El 11 de marzo se correrá en Maroñas una nueva edición del Longines Gran Premio Latinoamericano. La prueba reúne a caballos de Sudamérica, tiene carácter anual y la sede de este evento es rotativa. Es la prueba peso por edad más importante de Sudamérica y es la carrera emblemática de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera, o SAF. Como cosa del destino, nuestro paisito ha inaugurado varios eventos de importancia deportiva. Por ejemplo, la Copa América de Selecciones se inauguró en Argentina en 1916, pero el primer ganador fue Uruguay. Marca historia. El primer mundial de fútbol a nivel selección se realizó en el Estadio Centenario de nuestro país y el primer campeón fue Uruguay. Marca historia. Ahora volvamos a los caballos. Como en el fútbol, Uruguay también marca historia, ya que la inauguración del latino fue en Maroñas en el año 1981. Argentina recibió la prueba en 1982, 1992, 1998, 2005 y 2011 en el hipódromo de San Isidro. Más atrás viene ganando el terreno por el centro de la pista de 13 y Maculay en larga carga. Lo viene haciendo el competidor número 10. Les cuentan los competidores de los últimos 50 metros de carrera. Y lo viene haciendo el número 7, Brado, que viene sellando el camino. Poco metro para el disco. Se va a impedir en el peruano el número 7, Brado. Clara, ventaja sobre el número 10, Praia Fair. Y cruzaron el disco. En el hipódromo de Chile, en 1984, 1990, 1997, 2004 y 2013. Muy fácil. Se obra triunfo, tres cuerpos, cuatro cuerpos y ganas se obra triunfo. Segundo, energía aérea, tercero, ganas de 3 contra Ofana. En Monterrico, Perú, la prueba se corrió en 1987, 1993, 1999, 2008 y 2014. Y también Lideris por dentro, tres peruanos peleando. Faltan 80, sigue bajando Lideris. Lideris es representante peruano primero. Segunda finaliza Chaquita de Perú. En el club hípico de Santiago, en 1988, 1995 y 2010. ¡Fueron los naciones de Salgroso de Brasil y Belguatrin de Chile! Palma, palma, los tres ejemplares. Saca ventaja la chilena Belguatrin y gana Belguatrin de Chile. Ciudad de Jardín, 1983, 1991 y 2009. En La Plata, 1989, 1994 y 2007. El número 9 de Good Report con ventajas a presiones sobre el 5 que pasa al segundo lugar y cruzaron el disco. En La Gavia, se corrió en 1985, 1996 y 2016. En Palermo, en 2002 y 2015. En La Rinconada, Venezuela, en 1986. Y la última edición en Valparaíso, en 2017. La carrera no se corrió desde el año 2000 hasta 2003. La primera jockey mujer en correrla fue Marina Lescano en el año 1984 con el caballo argentino El Asesor. La segunda en hacerlo fue su compatriota argentina Andrea Mariñas, quien condujo el caballo Cafrune en la edición del año 2011. Repasemos ahora las estadísticas. Comencemos con los choques más ganadores. Jorge Ricardo, el brasileño, consiguió 5 victorias en 1991, 94, 96, 98 y 2007. Para el peruano Edwin Talaverano, 1993, 1999 y 2015, que hacen 3 victorias. Dos para Carlos Trujillo, el peruano, que consiguió ganar en 2008 y 2011. El argentino Jorge Valdivieso lo ganó también dos veces, en 1989 y 2005. Al igual, dos victorias para Víctor Bardales, pero peruano, que ganó en 1986 y 1987. Ahora pasemos a los entrenadores. El brasileño Joao Luís Maciel consiguió 3 victorias en 1991, 1994 y 1996. Para el peruano Jorge Salas Vera consiguió 2, 2008 y 2011. Ahora las estadísticas de caballerizas. El Estud Mirna ganó dos veces, en 2008 y 2011, Estud peruano. Y el Estud brasileño TNT en 1994 y 1996. Ahora vayamos a los títulos por país. Brasil consiguió 10 victorias en 1981, 82, 83, 85, 1991, 94, 96, 98, 2008 y 2016. Perú lo sigue de cerca, 9 victorias en 1986, 87, 93, 99, 2004, 2008, 2011, 2014 y 2015. Chile con 8 victorias en 1984, 88, 1990, 95, 97, 2010, 2012 y 2013. Argentina tiene 5 victorias en la historia del latino en 1989, 1992, 2005, 2006 y 2017. Y Uruguay una sola victoria en el 2007 en aquella recordada carrera donde ganara Good Report. Y justamente con la recta final de la única victoria uruguaya en el latino, nos despedimos hasta la próxima semana donde comenzaremos a recorrer cada página, cada victoria y cada emoción de la principal carrera de Latinoamérica. Abierto, lo hace el número 9 que sale a buscar a la puntero por el lado interior de la pista, lo hace el número 4, más abierto el 10, a un cuerpo y por fuera el número 12. Van a enfrentar el poste que demarca los 900 metros, hay lucha a la vanguardia. Por el lado de ustedes a la pista del número 9, ocurre por dentro el 6, circuito de Soleil, entramos, lo hace el número 5, Montesalfa, cabeza a cabeza. Abierto, lo hace el número 10, Don Delirio, a menos de un cuerpo y por fuera el número 12, Noble Guerrero, a menos de un cuerpo. Y ya está, lo hace el número 4, Postro Tranquilo. O sea, los competidores van a enfrentar la demarcación de los 500 metros. Ahora por el lado de ustedes a la pista del 9, el Good Report, con ventaja sobre el 6, círculo de Soleil, abierto el 10, Don Delirio. Desde el fondo lo hace el número 12, pisan los competidores la recta final. El 9 al frente, el Good Report, con dos cuerpos de ventaja sobre el número 10, Don Delirio, que sale a buscarlo. Abierta la carga, el número 13, Ampón, entramos el 16, Potri Flash, te cuentan ahora los últimos 200 metros para el disco. El número 9, el Good Report al frente, con ventaja sobre el 13, Ampón, el 16, Potri Flash. Más atrás lo hace la competidora número 5, Loca y me van en busca del disco. El número 9, el Good Report, con ventaja, esas presiones sobre el 5, que pasa al segundo lugar y cruzaron el disco. El número 9, el Good Report, con ventaja, esas presiones sobre el disco. El número 9, el Good Report, con ventaja, esas presiones sobre el disco. El número 9, el Good Report, con ventaja, esas presiones sobre el centro. El número 9, el 쓰� μια, esas presiones sobre el ámbito de sintonía.